Cristo, Cristo Vamos a hacer una no una competencia pero más o menos así el que levanta su voz va a quedar en primer lugar a ver quién va a ganar aquí con lo de allá repetimos qué dijimos tres veces Cristo, Cristo, Cristo Cristo ¿qué hizo más humanos? a ver aquí otra vez sin miedo Cristo, Cristo, Cristo fuerte Cristo, Cristo, Cristo aplausos para los hermanos desde el año no se dejan no se dejan vencidos sabemos que estamos sirviendo al Cristo Rey el Rey de los Reyes aplausos para ese Rey bien las hermanas el tiempo es para ellos, creo que el grupo ya está dispuesto entonces el micrófono es para nuestros hermanos buenas noches hermanos buenas noches ¿cómo están? bendecidos bueno hermanos gracias por el tiempo que me están dando hoy yo quiero cantar dos alabanzas para mi padre y mi hija me va a dar la verdad el cuaderno porque yo no ando muy bien pero ando haciendo la lucha porque a él se lo merece y a él le doy las gracias porque estoy aquí esta alabanza le estuve meditando y le quiero cantar dos alabanzas para Dios porque una vez andaba por un desierto y quería tirar la toalla y me quedé dormido en un instante un minuto y me acuerdo muy bien que Dios me habló en mi sueño levántate toma tu camino y por eso vengo cantar esa alabanza porque a pesar que tuve esas pruebas que sentía que ya no podía ni tenía puertas y si no fuera por él yo no estuviera aquí yo decidí dejarme quedarme atrás pero gracias a él estoy aquí y sigo luchando porque no es la primera batalla y todo para él es imposible para el hombre es imposible pero para Dios todo es posible y voy a cantar una alabanza que dice bueno bueno yo creo que mis hermanos todos los que estamos aquí todos sean bienvenidos como hasta quisiera ustedes que cantemos sentados así como estamos antes que las hermanas se preparan pónganse de pie vamos a empezar vamos a empezar con los cantos ya que es una oportunidad gracias a Dios que nos ha permitido darnos la oportunidad de cada uno de nosotros todos los que estamos aquí para podernos ofrecer un canto cada uno de nosotros si somos muchos vamos a cantar y si no pues hay que aprovechar el tiempo desde que hace mucho tiempo hemos analizado de cantar ofrecer unos cantos a cada uno de ustedes pero no ha dado la oportunidad pero hoy sí llegó el tiempo para cada uno de ustedes que pase a cantar un canto a cada uno cuantos los aplausos al rey de reyes y señores y señores que en el tiempo las hermanas hoy en una hora de una noche bueno hermanos vamos a cantar todos y yo quiero que los ministerios me sigan cuando yo empiezo porque no saben muy bien pero también hermanos si tú sientes la presencia de Dios si tú sientes el espíritu canta y medita las alabanzas si quieres llorar llora porque ese es el momento padre nosotros vamos a entregar nuestras alabanzas a ti señor y si tú quieres llorar llora porque todo es para Dios no es para alguien más porque cuando tú lloras Él te da esa paz y no importa lo que esté a tu alrededor así que esa alabanza dice en la soledad oí tu voz si padre aquí estoy señor para cantar tu alabanza ayúdame padre yo sé que no soy perfecta ante ti pero quiero sentir tu presencia señor quiero sentir en ese momento que me das la paz señor que me das la paz 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 veny aquí yo me delisto ¡Gracias! 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 ¡Gracias, hermano! Creo que no entendieron mucho los ministerios, que no me pude concentrar porque esta alabanza, le dije que me siguiera cuando yo empiezo. Entonces, yo quiero cantar esta alabanza, quiero sentir ese gozo, quiero que los hermanos también sienten la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, a ver si podemos. Pues, está bien. Esa alabanza dice... En mi aquí, en mi aquí, que tú puedas escuchar. ¡Gracias! 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 Este voy a cantar otra balanza que dice En mi soledad y mi tristeza Vamos a cantar todos hermanos El que quiere gozarse en esta noche Que canta Señor Perdón, que canta mi hermano Dice así En mi soledad En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús, tú estás ahí Amén hermanos Cierren sus ojos y Medítanlo, la balanza Y si quieres sentir la presencia de Dios Abre tu corazón mi hermano Vamos a cantar mi hermano Vamos a cantar mi hermano Esta la balanza Cierre tus ojos, levanta tus manos mi hermano Si te sientas la presencia de Dios Dice así En mi soledad En mi tristeza En mi tristeza En mi tristeza Cuando nadie me ve Jesús, te sientas la presencia de Dios Jesús, te sientas la presencia de Dios Jesús, te sientas la presencia de Dios Señor, te sientas la presencia de Dios Señor, te sientas la presencia de Dios Señor, te sientas la presencia de Dios Jesús, te sientas la presencia de Dios Jesús, tú estás ahí Para, para amanzarme para consolarme Jesús, no estás ahí Dios Padre ya que yo estaba sola, Señor con mucha aleja y por un segundo Señor Dios, cuando yo no tenía fotos cuando Castillo ya estaba sola y ya estábamos contigo cuando yo no tenía fotos y ya no tenía fotos Dios Padre no se puede sentir gracias por favor en mi soledad y ya estábamos contigo y ya estábamos contigo cuando nadie me dé Jesús, no estás ahí Jesús, no estás ahí para consolarme ¡Nunca me dejaste! ¡Nunca me dejaste! ¡Nunca lo harás! ¡Nunca me dejaste! ¡Nunca me dejaste! ¡Nunca me dejaste! ¡Nunca lo harás! ¡Nunca me dejaste! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La alabanza de la hermana es una alabanza que te ayuda a meditar. Creo que primero hay que pasar en las pruebas más grandes para poder testificar, para poder ahora sí ver cuán grande es el Señor, para ver qué tantas maravillas es lo que hace Dios con cada uno de nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Entonces, vamos a orar por el hermano antes de que él tome palabras y después el tiempo es para él después de la oración. Entonces, vamos a pedir a nuestro Padre Celestial diciendo todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo Dios, en esta hermosa noche, que tú, Señor, le ayudes a este Hijo tuyo, envía tu Santo Espíritu, envía, Señor, tu gran poder sobre él, Padre Celestial, que estas palabras que él va a hablar, Señor, no es palabra de él, son palabras tuyas, Padre Santo. ¡Gracias! Manifiesto, Señor, purifica sus labios con el carbón encendido. Padre Santo, sé que él nada más es un instrumento tuyo, Señor, eres tú el que lo vas a utilizar, Señor, habla a la forma que tú quieres, Padre Celestial. En estos momentos, Señor, dale fuerzas a tu Hijo, Padre Santo, dale, Señor, esa valentía, dale, Señor, sabiduría y entendimiento y capacidad, Padre Celestial, que tú, Señor, le ayudes en esta hermosa noche. También, Señor, te pido por nosotros, el pueblo, que vamos a escuchar y meditar, Señor, tu santa palabra, que tú, Señor, abres nuestros corazones para que estemos atentos, Señor, a tu mensaje. Así pues, Padre bueno, en tus manos, te las pongo, Señor, la vida de tu Hijo, Padre Celestial, cúbralo con tu manto y llénalo, Señor, de tu Santo Espíritu. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, todo esto, Señor, te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado, al que contigo vive y reinas, que eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. El tiempo con nuestro hermano. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Cómo estamos en esta noche? Bendecidos. Se leen que sean bendecidos. ¿Se pueden parar un momentito? Sí. ¿Pueden levantar sus dos brazos? Todos trajeron los dos brazos, ¿verdad? Sí. Pero no los van. Bueno, eso no me pidieron nada más que la prédica era de levantar los brazos esta noche, a ver cuánto íbamos a avanzar, cuánto íbamos a sostener los brazos. Yo voy a ver, yo voy a ver aquí ahorita, los hermanos también están viendo y también por las cámaras están viendo quién los va a bajar. Ese es el reto de esta noche. Ya va a bajar los brazos. Ya, sí. Solo hicimos un ejercicio para lo que viene ya, la palabra del Señor que nos trae esta noche. Esta noche me pidieron un tema, y podía ser un tema, me pidieron un tema con un nombre, pero también podía ser un tema libre. Y he preparado tres temas, y reflexionando sobre lo que debía de compartir en esta noche, el Señor me ponía en mi corazón que debería ser el tema parecido que compartía hace un mes en la otra comunidad. ¿Por qué? Porque es de lo que estamos necesitando nosotros actualmente. Estamos viviendo en un mundo totalmente con problemas, con dificultades. Un mundo que no es diferente a lo que sucedía en el tiempo de Noé. Dice que en el tiempo de Noé ocurrió que comían, bebían y tomaban mujer o marido hasta el día de que entró lo en el Arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. De igual manera, si miramos la sociedad en la que vivimos, está sucediendo lo mismo. Y posiblemente, por circunstancias diversas, está falleciendo la gente, está muriendo la gente. El hombre vive en noches oscuras. Cuando me refiero al hombre, me refiero al ser humano, tanto hombre como mujer. Vive en noches oscuras, y vive un desierto en la vida en que va caminando, y es difícil salir de ese desierto. Es difícil luchar día a día con los problemas que vivimos. Es difícil salir adelante con las situaciones adversas que se nos presentan en el camino. Y a veces nos preguntamos y decimos, ante esta situación, ¿dónde está Dios? ¿Qué se hizo Dios? ¿Por qué no estaba cuando yo estaba sufriendo? ¿Por qué no estaba cuando perdí a mi familia, cuando perdí a mi hijo? ¿Por qué no estaba cuando estaba enfermo? ¿Por qué no estaba cuando no tenía trabajo? Y se hace una serie de preguntas que nunca estaba Dios. Y no oímos la voz de Dios por ningún lado. Pero hay una realidad siempre latente, es que Dios nunca, pero nunca nos va a dejar solos. Dios, siempre va a estar con nosotros. Esta noche quisiera hablarles del poder de la oración. Yo no sé cuántos de ustedes oran todos los días. Yo no sé cuántos de ustedes al levantarse ponen todo en las manos del Señor. O al acostarse ponen todo en las manos del Señor. O al empezar un proyecto lo ponen todo en las manos del Señor. O yo salía a las diez de la mañana de mi casa, rumbo a Atlanta, porque tenía que realizar un proyecto y lo puse en las manos del Señor. Hace cuarenta y cinco minutos lo regresé y el proyecto se cumplió según lo que el Señor había puesto en el camino. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos que orar. Y no, vayan a las tres de la mañana de mi casa. Y no tienen que sacrificar. No, van a ustedes, no tienen que neces yards. O no, no hay energía, no tienen que necesidade. ¿Por qué les digo esto? que hoy nos están manifestando la decisión de esta semana. Y a la reunión, a todos los hermanos, a la directiva que Dios te bendiga, que nos quede la política. Levantemos de las manos los dulces, que esta gloria se haga para él. Levantemos de las manos los dulces, que esta gloria se haga para él. ¡Viva la gloria! Levantemos de las manos los dulces, que esta gloria se haga para él. ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloja! ¡Viva la gloria! ¡Viva la gloria! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!